Hola, estamos aquí en Parque del Vallés, un centro comercial que acabamos de descubrir cerca de Terrassa o Terrassa no sé, cerca de Terrassa, para ver la experiencia de Jurassic World. Y nada, pues no sabemos qué es, solo hemos visto que era como para preestreno de la película y tal, y a ver qué es. Y nada, pues ahora os cuento, vamos hacia adentro y cuando estemos allí, ya lo hemos encontrado. El Jurassic World Experience es esto. Nos han dado un batalli y tenemos que decir para pistas, coger huevos y apuntar a las pantallas. Y hay cositas. Acabamos de salir de la Jurassic World Experience y después de escanear huevos, de seleccionar nuevas y acertarlas, del equipo 2-5 he ganado. Y me ha tocado una pelotina y una bochila. Y nada, ha estado bien. Hoy era el último día, así que no la vais a poder ver. Pero bueno, no pasa nada, otra vez será. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana de las 8. Adiós.